Primera intención, está muy bueno. ¡Hola! ¿A dónde decías que querías ir? ¿Yo? Sí. A ver el set, que no lo conozco. Porque hoy... Estamos en vivo, eh, quiero que sepas. Ah, ¿de verdad? Sí. Es súper importante porque estamos grabando un día súper importante, que es el duelo de luna. El cumple de nuestra hija, que cumple... No sé. Bueno, en realidad estamos en una fiesta, lo vamos a decir así. Estamos en una fiesta y además que es un día soleado, que estamos todos juntos, disfrutando. Que nos encanta venir porque en realidad todavía no empezamos, pero ya estamos producidos divinos y nos hacemos fotos. ¿Nos hacemos fotos? Obvio. Y está bien bonito el día. Aparte, chequen, chequen, chequen este lugar. ¡Ay, miren! Hay mucha gente que nos saluda, baby. ¡Wow! Miren. ¡Vamos a ver de... ¡Qué bueno! ¡Hola, caros! Dice Juana Cefra. ¡Un beso a Juanita! ¡Hola, Juanita! Ella es bien cansada y por lo visto no se ha ido a dormir. ¡Ay, qué lindo! ¿Vieron dónde estamos? ¡Ay, no, está bueno! ¡Disfruten del verano! Mira, dice... Ah, que en México hace un frío horrible. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hasta yo no entiendo cuándo me van a invitar a México. Yo le había dicho a Juanita que en México no hacía frío y... Porque nunca hace frío en esta temporada, en realidad. En México nunca hace frío. Le prometí y mira, nada más, le quedé súper mal. La naturaleza... Sí, 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 sí. ¿Para qué te voy a decir? Hay mucha gente. Hola, hola, Lola. Sí, un montón, un montón. ¡Carol! ¡Hola, y Karol! ¿Y Karol está por ahí? ¿Debe estar por allá? Está por ahí. Me parece, por la hora que es... Está high. ¿Está demostrando? ¿O puede estar en el... Yo la verdad es que yo no la he visto, ¿eh? ¿Está aquí? ¡Chao! Yo la vi. Sí, sí, está acá. Yo la vi. Yo no la he visto. Ah, ¿no la viste a tu hija? No. Yo la vi. No, no la he visto. Que llegaste después. No, no la he visto. Saludos, los quiero mucho. Me llamo Ana. Me llamo Ana. ¡Qué fuerte! Como yo en ficción y como en la vida real. Saludeme, M.R. ¿Qué más? A ver. Sí, vale. ¿Delfina? Mucha gente de muchos lugares. Hola, Alejandra Medellín. Están muy lindos. ¡Ay, gracias! ¡Bonita! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Nos encanta que nos digan cosas lindas. ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Wow! No conozco Alemania. Genios. Yo sí, yo sí conozco. Yo ya conozco, yo conozco. ¡Ay, quiero conocer Alemania! Berlín. ¡Berlín! ¡Múnich! ¡Stuttgart! ¡Eidelberg! ¡Ay, tú eres el canchero! Yo no conozco. Sí, claro, sí. Además, ¿te acuerdas toda la lista? Sí, claro, obvio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, se llama Natalia. Hola, Natalia. ¿Ya pidieron Natalia para... para... Uruguay. Yo ya empecé a hacerme cartita, ¿eh? ¿Cómo le dicen en diferentes lugares? ¿Cómo le dicen en diferentes lugares a Papá Noel acá? Sí. Yo le digo Papá Noel, pero también se le dice Santa Claus. ¿Es México? Santa Claus. ¿Santa Claus? ¿Santa Claus? ¿Ya pidieron los regalos? Pero a mí no me traía Santa Claus, ¿sabes? A mí me traían los Reyes Magos. Saludos, me me llamo Inés. ¡Ah! ¡Qué reconsentida! ¡Oh, my God! ¿Por eso le dices cómo eres? Consentida, es consentida. Cario Ibarra, es consentida. ¡Hazate! Sí. Hola, ¿me saludas? Mira, dice ahí, me encantó, a los gilipollas, dice ahí, a los gilipollas. ¡Nos saludos desde España! ¡Qué guatemala, qué bueno! Sí. Los amos son muy importantes para mí, ¿sabes? ¡Ay, gran! Niño Dios. Ah, el niño Dios. El niño Dios, claro, el niño Dios. El niño Dios, claro, que eso es Jesús. I love you, obvio. En Colombia es el niño Dios. En Colombia es el niño Dios que lleva los regalos, dice Juanita. ¡Ah! Bonjour. Me llamo Selina. Francia también está por ahí. Ay, eso no lo puedo leer. Esa es de Israel. ¿Qué paro de francés? Yo no sé la... En Chile se dice... En Chile se dice viejito pascuero. Ay, nunca había oído. A mí se me hace que nos están alboreando horrible. Lo que están diciendo es... ¿Es verdad o nos están cargando? Viejito pascuero yo creo que debe ser algo... ¿Será? Le vamos a preguntar... No, me parece que está bien, mi hijo pascuero. Yo lo escuché ahora. Sí, porque yo en un momento... Ay, eso es... Es de Rusia o Polonia. No dice viejo pascuero. ¿Es en serio? ¿Sí? Sí. Ah, mira. Soy luna, venga a Perú. A su sobrina, Eugenia Paula. Eugenia Paula, saludos. Ay, chicos, el calor que estoy manejando... Andate a la verdad. No lo puedo explicar. Andate a la verdad. Yo creo que quiso poner otra cosa... Eso es de Rusia. ...y el texto predictivo no se lo permitió. Rusia. Sí, es cierto. Se dice viejito pascuero. Ay, qué bueno. A veces no sabemos si nos hacen bromas, por eso no consigo. En Chile es viejito pascuero. Pero me encanta Líbano. Pero me encanta porque aparte... Brasil. Ana Carolina lee todos, entonces ya no sabe qué va a leer. No, pero luego es Santa Claus. ¿Eh? Pero pasó tan rápido, no lo puedo leer. A ver, otra vez en... ...otra vez en... ...Badajoz. Es que luego escriben mucho. Santa Claus y Badajoz. Badajoz. Bueno, Badajoz. Tenemos muchas sorpresas. No, pero Badajoz nos saludan de Badajoz. Papá Noel desde Perú. Es que siempre es que... Mira, escuchan esto. Siempre escriben mucho. Y luego, es muy lindo porque son muchos, pero es difícil leer. Claro. Yo digo, es lindo que uno puede seguir y que te lean. Claro, es lindo, claro. Y eso hay que tratar de leer y saludar. Romero y Zurita. Oigan, a ver. Yo les quiero preguntar a ustedes. Y si no, te peinado, me estoy viendo y digo... Nuevo Laredo. Voy a voltear, a ver, voy a voltear la cámara. Esperen. ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿a ti qué te gustaría decirle, por ejemplo, a la gente con este final de tercera temporada? Te voy a decir que toda la tercera temporada lo van a pasar muy bien. Y sobre todo se van a emocionar. Porque fueron tres años y... Luna está más grande. O sea, Luna en realidad está más grande. Está más madura. Y como... Hay mucho amor en esta temporada. Y en el final, sobre todo, van a haber amistad, mucha amistad, ¿no? ¿Qué le pasa a tu personaje en esta tercera temporada? En esta temporada, en esta tercera temporada, no puedo contar mucho. No, 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 pero digo, ¿pero te gustó lo que pasó con ella? ¿Hubo algún cambio? Hubo un cambio de look. No sé si notan los lobios. O sea, como un cambio de look porque Ana está como más sexy, podríamos decirlo. Porque le pasa algo que le hace cambiar de look. Que le producise un poquito más. Porque Ana era como muy estructurada y no le gustaba todo. Porque estaba todo, siempre vestía igual. Y sobre todo, en esta tercera temporada, hay muchos cambios de look. Porque la ven acá, a mi caro, a Mónica, que también tiene un cambio de look. All right. No solamente en el pelo, sino que... Que con esas fotos anda insoportable. Las nuevas fotos que tiene redes sociales... Para, yo también. No son nuevas fotos que tiene redes sociales. Obvio. ¿Y tú, Iba? ¿Qué sea la broma? Pero, pero, algo que está padre, digamos, en México, es que al final de la segunda temporada, se descubre el misterio. Eso quiere decir que en la tercera, como ya sabemos, que ilumina el sol, puede pasar cualquier cosa en la tercera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué luna es quién? ¿Qué luna es? ¿No sabías? No. Pero si vos no viste la serie. ¿Luna es quién? Pero vos no ves, soy luna, nene. ¿Luna es quién? ¿Cómo que quieres? Sol Benzo, nene. ¿Ustedes ya lo sabían? Sí, lo saben, obvio. Son fans. ¿Sí? Colombia. Soy Verónica. Ay, hola, Vero. Hola, Polonia. Hola, Oscar. Gracias por hacer este directo. ¿Verdad que hay Rugarol? Ah, eso no se sabe, Rugarol. Las parejas no podemos contar, no podemos contar. Panamá. Sexy Babies, dice Panamá. Hay uno que se ríe de risa. Sí, sí, sí. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Luna es Sol Benzo. Luna es Sol Benzo. ¿De verdad? ¿No era así? Luna es Sol Benzo. Luna es Sol Benzo. El que cuando cantaba y bailaba. Pará, pongan de chico así. ¿Quién está muy, pero muy ansioso para que empiece ya a salir la tercera temporada? Yo. 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 Yo, por favor. ¿Puedo decirles algo? ¿Qué? El hecho de que Luna sea Sol Benzo, o sea, es una sorpresa que todo el mundo ya sabía. Pero, también tengo que decirles algo. Hay sorpresas mucho, pero mucho más grandes que esa. Van a haber nuevas parejas, van a haber nuevos, nuevas cosas que se van a destapar por ahí, ¿eh? Exactamente. Personalidad es nueva porque la gente también puede, cuando uno crece, mejora su personalidad, ¿no? Claro. Y, no sé, buenos, malos, malos, buenos, ¿no? Claro. Son cosas así también, está bueno. Es más, hasta en la vida real, ya después cuando nos vayamos, y ya esté yo en México, para que no me rellenen, yo les voy a pasar chismes. Ah, no, son de su hija. Les voy a mandar por ahí, ya, voy a empezar a hacer unos directos, voy a empezarles a todos los fans de Soy Luna, les voy a platicar cosas que pasan detrás de cámaras. Los queremos, Sharon y Ray serán nueva pareja. ¿Nueva pareja? Ella se ríe, o él, no sé quién es. No sé. Oye, bueno, a ver, espérate, a mí me gustaría preguntarle algo a Ana Carolina, a ver. Dale, dame, no sé qué. Ay, yo estaba elegiendo. Ana Carolina, ¿qué le pasa a tu personaje en esta tercera temporada? ¿Te gustó los cambios que tuviste? O sea, no tienes que decir qué, pero... No, porque sorpresa. Pero me gustó mucho, porque sí hay. Vaya, sí. Vaya. Vaya que sí hay. De hecho, sí, es algo que deseaba. Digamos que se me cumplió un sueño, porque me imaginaba a mi personaje haciendo justo lo que está haciendo. ¡Ah, sí! ¡Epa! ¿Qué será? ¿Y qué te gustaría decirle a los fans de Soy Luna para este final de temporada? Ay, qué difícil, ¿verdad? Porque son muchos... Que preparen los pañuelos para llorar un poco, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Lo van a curar, sí. Bueno, disfrútenlo y además gracias siempre. Gracias, 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 gracias. Eso. Muy bien. Lo disfruten. Eso es que, ¿qué más, verdad? Yo también lo voy a disfrutar. ¿Qué podemos decirles? Vienen muchas sorpresas. Oigan, me voy a asomar al camper a ver quién está por ahí. ¡Ajá! Sí, 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 vamos a ver quién está por ahí, porque me están preguntando. ¡Ajá! Vamos a caminar. A ver, ¿y por aquí se puede entrar? ¿Nunca he entrado por aquí, no, verdad? No, por acá no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a quién nos encontramos. Hola, ¿se puede? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A nadie. En realidad, venía a asomarme aquí, miren, ella siempre nos regaña. Cuando no estamos a tiempo, ella siempre nos regaña. Cuando están tan bien. Y cuando estamos tan bien, ella nos da permiso de ir a tomar café. En general no nos da. Bueno, en general no nos da, pero a veces sí nos da. Nos deja tirarnos aquí en el set. ¿Quién? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? ¿Se creen? Y miren. Ellas son las chicas que siempre nos ponen... ¿Denis, cómo es el nombre de eso? Guapos, guapos, Silvi. Guapos, guapos, guapos. Muy bien. Muy bien. ¿El nombre de quién? El nombre de la del fondo. ¿Vero? Eh, cabrones, Jessica. ¿Ahí? La china. Pero aparte a la china... A ti nadie te decía tu nombre. Y lo delineaste porque la leíste... Sí, pero aparte... A ver, se ofende y nadie le decía la chinga por tu nombre. Jessica, nadie te decía. Cuando se nos vamos con ella le decimos Jessica. Sí. Jessica. Sí, sí. Y preguntarle cómo es el segundo nombre. El segundo nombre... No, ese sí no lo sé. Te lo diga, ese sí de chingada. Y ella, ¿cómo se llama? ¿Esta guapa, cómo se llama? Ay, qué lindo. Miren. Oh. Miren nada más. Qué linda. Vamos a ver. ¿Qué están haciendo ahí, eh? No, no, se están cambiando. ¿Qué está ahí? Se están cambiando. Ah, se están cambiando. Ay, no se puede, miren. Si abrimos esta cortinita... Ahí se cambian, ahí atrás se cambian. Bueno, vamos a bajar del camper. Aquí hace mucho calor. Falta mucho todavía, ¿verdad, Mili? Falta un burrito. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Como para ponerse el traje, ¿no? Bueno. Vamos a caminar. Hola. Hola. Bueno, vamos a caminar por acá. Vamos a ver a quién nos encontramos. Mientras les doy platicando. Vean nada más esa casa. Quiero que vean la casa, que conozcan la casa. Chequen esto. Hola, Samantha. Miren nada más. Vean esto. ¿Qué tal la casita? ¿Les gusta? Hola. ¿En receso o qué? ¿Qué tal la casita? Hay vacío. ¿Sí? A ver, que nos platiquen. ¿Qué están haciendo aquí? Trabajando muy durísimo. Trabajando durísimo, ¿verdad? Se les ve cansadas. Se les ve, sí, estresadas. Bueno. ¿Dónde es la fiesta? ¿Hay alguna fiesta por aquí? ¿Sí? ¿Cómo llego? ¿Quién me puede decir cómo llego a la fiesta? ¿Sí? ¿Se necesita, cómo le dicen, ticket, boleto? Bueno. Así como estoy, pero así no me van a dejar pasar, ¿verdad? Así no. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Así, ven, chequen, chequen. Zapatito, miren. Zapatito así, coqueto. ¿Así? No. Bueno, bueno, chicos. Voy a ver si me dejan pasar a la fiesta. Ahora regresamos. Manden saludos a... A ver, vamos a mandarle saludos. Son invitadas que tenemos a la fiesta. De México, les mandan saludos. Adiós, me ando y me arreglo, me peino. Ya están arregladas desde hace mucho tiempo. Como invitados, obvio. Obvio, les mandan saludos. Estamos en vivo ahí. Hola. Nos están viendo de Alemania, de Israel, de Colombia, de Perú, de todos lados. Sí, 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 sí. Es verdad. De Venezuela, de Argentina. Ya saben que estamos aquí, obviamente. Bueno, vamos a ver a quién nos ponemos por allá. A ver si me dejan estar. Y si no, y si no, regreso a que me presten esos zapatos. Te luqueamos, te luqueamos para que... Por favor, por favor. Pero van a ver al rato. Tengo un trajecito. Tipo Miguel Valente, el papá de Luna. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver a quién nos encontramos. Vamos aquí, vamos aquí. Colombia. Hola. Saludos desde Cancún. Vamos a ver quién anda por aquí. No veo a nadie. No veo a nadie. No, todos están trabajando, creo. Me encantaría mandarles un saludo. Bonjour. No. No veo. A ver, déjenme ver si hay alguien por ahí. No. 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 No hay nadie por acá. Bueno, al ratito nos volvemos a conectar. Y si puedo, les mando un saludo con Ruggero, con Michael, o con Karol, o con quien esté por ahí cerca. Se los prometo, les mando un beso grande. Saludos Costa Rica. Saludos. Chao. Tengo lugar para descansar. Estamos ya desde muy tempranito camino a trabajar con el Yandino Music. ¡Holy! Soy bien mala para enfocarte siempre. Y venimos con todo el ritmo en la combi. ¡Buenos días! Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de seguir. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer sin mí? Me voy de gira Permiso Bueno, por supuesto que ella creyó que se iba a salvar de mí Los anteojos son necesarios hoy, obviamente Pero sé que me vas a extrañar Vas a extrañar mi pelo Entonces sí 34 grados hidrallinándole